Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Fiscalía gira 99 órdenes de captura contra pandilleros de la MC-13 en San Miguel. Durante la madrugada de este viernes, la Fiscalía General de la República FGR, junto a la Policía Nacional Civil, realizó 99 allanamientos en diferentes colonias de San Miguel, como parte de un operativo contra pandilleros de la MC-13 que operan en el sector. A los terroristas detenidos en San Miguel se les acusa de 15 asesinatos, un femicidio, extorsiones, entre otros delitos, la FGR, en coordinación con la Policía Nacional Civil, allanó las colonias San Pablo, la Panamericana, Santa Julia, el Tesoro, Ciudad Pacífica, Zamorano, Montemaría y Montegrande. Y ante el operativo se decomisó 2.000 dólares a María Rubí Mexicanos Rivera, quien reside en una vivienda ubicada en la colonia Panamericana. La detenida no fue capaz de justificar la procedencia legal del dinero. Más acciones para combatir las estructuras terroristas se ejecutaron esta madrugada. Estalló la FGR esta mañana mediante su cuenta oficial de Twitter. La noticia no dice cuántos pandilleros capturaron exactamente. Ya que hay varios que salen huyendo, no les puedo confirmar que capturaron a los 99. En estos allanamientos la Policía Nacional Civil halla de todo armas, droga y dinero en efectivo. A veces les han hallado armas largas que los pandilleros quieren usar en contra del régimen de excepción. Están dando un duro golpe a la economía de los pandilleros para que ya no tengan dinero para financiar sus pandillas. Estos pandilleros se van a morir de hambre porque les están quitando todo el dinero en efectivo. Este mismo dinero se está invirtiendo para la seguridad del Salvador. Voy a seguir con la próxima noticia amigos y amigas. Homicidio en carretera Panamericana a la altura de la flecha cerca de una vivienda en San Martín. San Salvador al llegar al lugar se confirma el hallazgo de una persona de sexo hombre. Aproximado 24 o 25 años con una lesión en la parte posterior de la cabeza. De esta forma matan los pandilleros aquí en el Salvador. Lo más seguro es que fueron ellos que quitan la vida a las personas y los dejan tirados en la calle para que nadie sepa quién fue. A veces los cadáveres los van a tirar a otros lugares para entorpecer las investigaciones. También estos sinvergüenzas tienen cosas clandestinas escondidas aquí en el Salvador. Que con el pasar del tiempo la policía nacional, civil y fuerza armada se las han ido hallando. Estos pandilleros tienen problemas mentales, problemas psiquiátricos. No quieren entender que aquí en el Salvador ningún crimen va a quedar impune. Y quieren seguir matando gente aquí en el Salvador y dejarlos tirados en la calle. Esto ya no es permitido aquí en el Salvador porque ningún crimen va a quedar impune. Después de analizar bien la imagen este parece ser un pandillero. Porque en sus zapatos se puede ver que son Nike Cortés que usan los maderos. Es posible que sea un pandillero rival que dejaron tirado en la calle. Su zapato, su cincho y su boxer todo indica que es un pandillero. Porque los pandilleros se suben los boxers hasta el pecho. Hay dos teorías sobre los hechos. Este tal vez sea un pandillero o sea un civil. Lo que tiene que hacer la Fiscalía General de la República es investigar este caso inmediatamente. Lucha a seguir con la próxima noticia amigos y amigas. El pandillero de la 18R Oscar Meléndez alias Picadillo no volverá a extorsionar a la población honrada. Pues fue capturado afuera del penal de Isaaco. Y deberá enfrentar un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas gobierno del presidente Nayib Bukele. Esta guerra contra pandillas todavía no termina. Hay muchos pandilleros por capturar. Estos pandilleros matones degolladores son un peligro en las calles del Salvador. Con las capturas de estos psicópatas el presidente Nayib Bukele le está salvando la vida. A mujeres, niños y ancianos que eran víctimas de estos psicópatas aquí en el Salvador. Aunque no lo crean también se le está salvando la vida a sus pandilleros rivales. Que amanecían muertos en las calles del Salvador y en fosas clandestinas. También se le está salvando la vida a comerciantes, empresarios y políticos. Algunos alcaldes aquí en el Salvador fueron víctimas de estos pandilleros. Ni los policías y soldados se salvaban antes de las pandillas aquí en el Salvador. Hubieron casos en los que hicieron pedazos a miembros de la fuerza armada en la campanera. Y en otros lugares del Salvador estos pandilleros se habían convertido en unos sádicos. Esto era un terror vivir aquí en el Salvador con estos pandilleros sueltos en las calles. Si yo hubiera sabido de todo lo que hacían aquí en el Salvador ni siquiera me hubiera venido de Estados Unidos. Pero esto era un secreto, las fosas clandestinas, las autoridades ocultaban todo esto. Pero mucha gente ya lo sabía, es por eso que ni se asomaban al Salvador. Voy a seguir con la última noticia amigos y amigas. Reportan escena de un asesinato en San Martín. Las autoridades procesaron la escena de un hombre asesinado con arma de fuego. A la altura de la flecha San Martín San Salvador la víctima no ha sido identificada. Pero se trata de un joven de aproximadamente 24 o 25 años. Quien según versiones lo bajaron del autobús de la ruta 144 ya con disparos en la cabeza. Según testigo a eso de las 5 de la mañana sujetos se subieron a saltar a dicha ruta. Dándose el altercado y resultando una víctima tras dicho caso. Posteriormente los delincuentes se dieron a la juganoticia en desarrollo. Encontré más información de este caso y de personas que estuvieron presentes. Supuestamente fueron ladrones que se subieron a esta unidad a saltar. Pero los ladrones no matan a la gente, solo les quitan las pertenencias. Esto todavía no está claro, hay que esperar a que salgan más detalles sobre los hechos. Yo lo que creo es que los pandilleros mataron a un rival o se opuso al asalto. Hasta aquí las noticias, muchas gracias por ver mi video.